En más noticias de México, las autoridades mexicanas enviaron más elementos de seguridad para intentar contener el repunte de la violencia que se está viviendo en el estado de Guerrero. Una situación que algunas organizaciones civiles han calificado de crisis humanitaria. Uno de los residentes que ha sufrido la violencia en carne propia, relata cómo sus familiares fueron secuestrados por un grupo armado. Fueron levantados por un grupo armado denominado Los Ardillos, de la comunidad de Tlánico y Lulco, del municipio de Quechultenango. Y tres días después, el sábado 29 de noviembre, fueron localizados cinco cuerpos desmembrados, decapitados, parcialmente quemados. Los masacraron. Ahora bien, algunas organizaciones civiles señalan que hechos como esos se han suscitado a lo largo de los últimos años, llegando a provocar una situación que califican de insostenible. Tal es así, que como ven pantalla, el pasado domingo, unos 400 integrantes de un grupo de autodefensa denominado Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, marcharon por las calles para exigir seguridad. Salimos a marchar con el maño blanco, anunciando que no estamos ni queremos la guerra. Sin embargo, compañeros, las armas no las vamos a soltar. Las armas no las vamos a soltar. Sin embargo, el gobierno estatal ha señalado que, más que un repunte de la violencia, lo que hay es un problema de percepción, dice el gobierno. No obstante, las estadísticas del gobierno federal señalan que, de enero a octubre, en el estado de Guerrero, se han registrado 2,381 homicidios, mientras que en igual periodo, pero del año pasado, reportaron 2,222. Las autoridades locales señalan que están trabajando en una estrategia de seguridad en la que cuentan con muy pocos recursos. Cabe señalar que, a finales de noviembre, el gobierno desplegó mil elementos de la Policía Federal para reforzar la llamada tierra caliente, así como la zona norte y centro de Guerrero.